Sáquenlo a bailar, señores. ¿Sáquenlo a bailar? ¿Sáquenlo a bailar? Lune. Queremos que baile Lunecita. Queremos que baile Lunecita. ¡Ahhh! Oye, ahí no se va a bailar. ¿Acá tú estás, señorita? ¿Y ahí? ¿Cómo enseña? ¿Fue Lunecita? ¿Fue Lunecita? ¡Ahí está! ¡Eso! Si baila reggaetón, puede bailar festejo. ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso! ¡Sí baila, sí baila! ¡No, no, no hay tres! ¡Uno, dos, tres!